Música Todos los días a las 6 de la mañana me voy a caminar Y ahora hay un poco de temor Porque con este encierro del COVID y los cambios climáticos Hay un poco más de temor caminar sola Y ya no sabes si llevar una chamarra fuerte O llevar menos o llevar las gotas de la nieve Porque no sabes en qué momento, si en 20 minutos ya está nevando Sí, estoy muy preocupada Estoy preocupada porque antes teníamos muchísima nieve Digamos, venía la nieve natural Estábamos preparados ya Era como una secuencia Pero sabíamos más Estábamos más seguros del tiempo Ahora no tenemos mucha nieve La nieve está yéndose a Texas, a Nueva York A otras partes Aquí en Colorado no ha caído Las nevadas que caían normalmente Entonces si veo el cambio También veo que el aire es más seco Y antes era un poco más húmedo Veo a los animales Especialmente los patos Que aquí tenemos muchísimo pato No sé, los veo más Menos opciones como de comida Como, no sé Hay como más contaminación en los ríos Es cierto cuando salgo de la ciudad A los lugares, a la naturaleza Es un cambio increíble Porque te relaja Te sientes más centrado Te sientes más libre Y te invita como a sentirte un poco más descansado Emocionalmente la belleza natural Al ver Porque interviene la vista Interviene tu mente Y el cansancio que llevas O la liberación de lo que vas a lograr En estar en un espacio de descanso Y que obtienes mucha energía Debemos de cuidar al planeta Porque es la creación de Dios Y es la vida del ser humano Estamos viviendo de todo Pero más que nada Es la creación de Dios Y debemos de cuidarla Para nuestras nuevas generaciones